La Cámara de Comercio lanzó la campaña Respeta Mi Futuro que busca elevar valores cívicos y éticos entre la población. La campaña surge en momentos en que la corrupción y la falta de transparencia parecen prevalecer en el país. En medio de la falta de transparencia que vive nuestro país, la Cámara de Comercio de Panamá lanzó una campaña denominada Respeta Mi Futuro en pro de rescatar los valores cívicos y morales. Esta campaña va dirigida a todos los panameños, empresas, funcionarios y autoridades para atacar la corrupción que vive el país. Una campaña de sensibilización dirigida a todos los panameños sin distingo de clase social o religioso. La idea es nuevamente rescatar los valores cívicos y morales que se han perdido un poco en este país. Entre los principales mensajes de la campaña están las acciones positivas de comportamiento ético y moral. Hacemos un énfasis a los malos ejemplos que le damos todos los días a los niños. Les hablamos de que tienen que ser honestos, sin embargo nos colamos por los hombros en las calles y cortamos filas. O nos para un policía de tránsito y le pagamos coima. Entonces, ¿qué mensaje, qué doble moral le estamos mandando a nuestros hijos? La institución informó que con esta campaña se recalca que no se apoyan los antivalores y que las autoridades deben hacer su trabajo, caiga quien caiga. Este país vamos a resolver los problemas que tenemos, vamos a salir fortalecidos, estoy convencido, pero solo a través de fortalecer las instituciones y que instituciones como la Cámara de Comercio y otros gremios, la sociedad civil, los clubes cívicos, nos unamos todos a apoyar a las instituciones de este país y efectivamente denunciar al que hay que denunciar, caiga el que caiga, pero con un mensaje claro y positivo. Con Cámara de Luis Tapia, Yami Rivas, Next Noticias.